Y ahora lo dejamos con un reporte especial sobre los 16 de Masaya, los últimos presos políticos de la dictadura que fueron capturados en la medianoche del jueves pasado. Ismael López nos cuenta la historia. Nos pidieron nuestros documentos de los vehículos y nos pidieron seguir a una patrulla, nos vienen escoltando otra patrulla. Somos cuatro vehículos detenidos. Los 16 activistas opositores apresados por la dictadura, después de llevar agua a las madres en huelga de hambre en Masaya, fueron presentados en los juzgados el pasado lunes. ¡Libertad! 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 La fiscalía los acusa de tráfico de armas. ¿Por qué no le van a permitir el ingreso del agua a las señoras que están en huelga de hambre? Pero este video transmitido por ellos mismos contradice esa versión. Una escopeta con 16 unidades de munición calibre 12 con serie borrada. Tres revólveres con 18 unidades de munición calibre .38. La extensa acusación de 11 páginas tiene monumentales contradicciones. Las supuestas armas fueron encontradas en los vehículos cuando ya estaban en auxilio judicial. Y todos los testigos son policías. Y las pruebas documentales recibo de ocupación. En el proceso investigativo se determinó que además de los delitos ya cometidos, los delincuentes tenían planificado continuar realizando actos terroristas en los departamentos de Managua, León, Chinandega y Masaya. Contra edificios e instalaciones de unidades policiales, alcaldías municipales y monumentos de héroes y mártires de nuestro país. Nos parece totalmente ridículo e irisorio. Hay videos de donde ellos están ofreciendo agua en la iglesia, hay videos donde vienen saliendo de las iglesias y en ningún momento se miran armas. Esto es un acto más de este gran circo que este gobierno y este régimen está montando en Nicaragua. No hayan de qué inventar. Imagínate el temor que les tienen a un grupo de jóvenes llevando agua a una iglesia. Un acto meramente humanitario y los acusan con tremenda ridiculez. Eso es muy falso porque el arma que ellos llevaban era una botella de agua. Es el líquido vital para las personas, para todos nosotros. El agua es vida. ¿Y por qué los están acusando de esa manera? Es un gobierno genocida que ya no haya como acusar a las personas. Le inventan cargos. Eso es muy falso. Y todo mundo somos testigos de que es falso. Ellos lo que estaban llevando era agua a las madres que están en la iglesia de Masaya porque lo necesitan. Mi hija es una persona preparada, es licenciada en administración de empresa, lleva el tercer año de derecho. Entonces no es posible que me la tengan arrestada. En los juzgados, la furia de la policía de la dictadura no pudo contener el coraje de los familiares de los presos políticos. Este problema de la dictadura es un problema de siempre. Alvarito Conrado murió por pasar agua. Ibania y los demás muchachos, Neymar, Hansel, Atahualpa, están presos por pasar agua. O sea, ¿qué es lo que les pasa? Ahí hay fundadores, hijos de fundadores. Aquí usted puede ser un padre igual que estoy yo aquí. Puede ser su hijo mañana. Los familiares fueron replegados por la policía y permanecieron en las afueras de los juzgados esperando noticias de sus presos. Nos han golpeado hoy. No importa. La verdad es que los golpes no duelen cuando la moral es tan alta. La dictadura se equivocó. Se equivocó con estos familiares como se equivocó con los otros presos. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir dando la lucha. Y si quieren sacarnos de la calle, que nos dengan nuestros presos. No nos quieren ver aquí, que nos dengan nuestros presos. No nos quieren que protestemos, que nos dengan nuestros presos. No nos quieren que nos callemos, que se vayan. Quieren que dejemos de protestar, que dejen de amedrentar a la gente, que dejen matar a la gente. Y no me golpeé. No me golpeé. Y no me golpeé. No me golpeé. No nos van a quebrar. Estamos en pie de lucha y vamos a seguir en pie de lucha hasta que esta dictadura caiga porque que cae, cae. Se lo juro, se los prometo. No nos van a sacar de las calles. Los opositores detenidos son llamados delincuentes por la dictadura, pero tienen extensos currículos académicos. Delincuentes presos con antecedentes delictivos. Amaya Eva Kupens Zamora, de 25 años de edad. Antecedente, terrorismo, portación o tenencia ilegal de armas de fuego, secuestro simple, lesiones, robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos. Kupens es una destacada estudiante de medicina de la UNAM León, de nacionalidad belga y nicaragüense. En 2018 la dictadura la apresó y salió en libertad en junio pasado con la ley de autoamnistía. Otro de los apresados es Jesús Tefel, un joven empresario del sector turismo que se involucró en llevar ayuda humanitaria a los estudiantes, que se revelaron en abril del 2018. Es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ivania Álvarez, descrita por la Fiscalía como cabecilla del grupo, es una profesional y activista destacada, originaria de Tipitapa. También es miembro del Consejo Político de la UNAP. Oslama Hurtado Chamorro es otra de las detenidas. Es una destacada profesional del área de mercadeo y publicidad, que también es miembro de la UNAP y de la Alianza Cívica. Entre los detenidos también está el exreo político Wilfredo Brenes, originario de Masaya, además de jóvenes profesionales y estudiantes como Roberto Bucchin, Neyma y Derlis Hernández, Atahualpa y Hansel Quintero, Wendy Juárez, Olga Valle, José Medina, Melvin Peralta, Marvin López y Jordan Lanzas. Esa es la historia de los últimos rehenes políticos de la dictadura que está reforzando nuevamente la demanda nacional e internacional por la liberación de todos los reos de conciencia y la anulación de todos los juicios políticos. Gracias. Gracias.